Para los móviles en zona céntrica, tengan en cuenta que acaban de sustraer un día 147 color blanco. Para los móviles en zona céntrica, tengan en cuenta que acaban de sustraer un día 147 color blanco. Para los móviles en zona céntrica, tengan en cuenta que acaban de sustraer un día 147 color blanco. Para los móviles en zona céntrica, tengan en cuenta que acaban de sustraer un día 147 color blanco. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos